Doctor Jorge Rojas Canala, médico cirujano graduado de la Universidad de Chile y especializado en las áreas de cirugía estética, cirugía plástica y cirugía dermatológica. Más de 25 años de experiencia avalan su calidad y servicio. Contáctese ahora. Doctor Jorge Rojas Canala, médico cirujano, doctor Jorge Rojas Canala, médico cirujano,